A ver, primero tenemos que comprender algo. Una semilla de papaya que está bien formada, que se hizo como debía de ser con todos los nutrientes y que tiene todas sus estructuras al 100, puede entrar en dormancia. O sea, no necesariamente es que haya algo fisiológico o anatómico en la semilla, ¿no? Las semillas que entran en dormancia o en latencia son semillas que son completamente normales. El por qué entran en dormancia, pues hay diferentes, hay diferentes explicaciones. Voy a mencionar solo algunas. Puede entrar en latencia porque haya inhibidores, sustancias inhibidoras que hagan que la semilla diga ahorita no es un momento bueno para germinar. Puede también entrar cuando sí, en efecto, no están bien formadas, muy probablemente. También cuando las cubiertas seminales están muy duras y no son permeables ni a la humedad ni al oxígeno. Y entonces, pues eso también nos lleva al tema de que, ¿por qué no todas las semillas entran en dormancia? Porque algunas, o sea, también puede deberse a un fenómeno varietal, ¿verdad? Porque va a depender del tipo de testa que tengas, del grosor que tengas. Entonces hay un montón de razones por las que puede entrar en dormancia. Pero un punto importante, aunque esté hinchada totalmente, bien hinchadita, con todas las condiciones para germinar, que ya dijimos, humedad, buena temperatura, buena oxigenación, puede ser que no quiera germinar, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué es lo que yo recomendaría siempre que se va a hacer la germinación de un lote? Esta recomendación es algo muy sencillo de hacer. ¿Cómo saber si mi semilla tiene dormancia o no? Cuando nosotros compremos semilla, pues es tomar una muestra chiquita de 25 semillas, ponerlas en vivir por 24 horas, así en un vasito con agua y sembrar. O sea, esa prueba hacerla unos 10 días antes de que yo ponga todo mi lote, o sea, si no lo permite, ¿no? Es una recomendación muy práctica. Si nosotros tenemos a los 10 días, pues la presencia de la radícula, o sea, a lo mejor no ha germinado completamente, porque generalmente las semillas de papaya empiezan a germinar. No todas, pero generalmente hay rangos de 15 días para que empiecen con un buen porcentaje de germinación. Pero a los 10 días, nosotros ya tenemos la radícula, como pudieron ver en las fotos, perfectamente ramificada, aunque todavía no aparece el hipocotilo y todavía no aparecen los cociledones. Entonces, hacer esa prueba 10 días antes de que ya voy a poner la semilla para mis 10 hectáreas o 50 hectáreas o 100 hectáreas, créanme, vale la pena hacer ese muestreo antes. Entonces, no me voy a esperar hasta que esté la prueba terminada, pero si ya dije que hay un buen desarrollo radicular, ahora sí ponemos todo el lote completo. ¿Qué información me va a dar si a los 10 días nosotros compramos semilla certificada o produjimos semilla que nos consta que tiene un control de calidad muy bueno y que el día que esté, pues, normal? Ah, bueno, cuando no hay una aparición de la radícula a los 10 días, pues ahí está el indicativo de que mi semilla está en normancia, ¿verdad? Está en pausa. No es que no vaya a terminar, simplemente por algún fenómeno de estrés se quedó en pausa esperando a que se rompa esa pausa.